de Smash. Smash está disponible tanto en versión gratuita, que está bastante bien, y que lo puede usar mucha gente, como también en la versión premium, y la verdad que está bastante bien la calidad-precio que tiene. Tiene un precio aquí, lo tenemos en la versión premium, de 7,50 al mes, ¿vale? Y la verdad que está muy bien, porque al final, sobre todo si cargas muchas imágenes y quieres realmente optimizar al máximo, es muy interesante meterlo. Pero ya te digo que con la Free de Smash, tiras bastante bien. Yo tengo artículos de Smash en el canal, por si quieres echar un ojo, pero básicamente aquí tendríamos lo que es el plugin abierto, ¿vale? Tiene un dashboard, donde pone las imágenes que se pueden optimizar en porcentaje de las que tienes subidas, y por aquí debajo, pues tienes la opción de Bulk Smash, o también vas a poder acceder por el desplegable del propio plugin de la barra lateral. A través de esta sección vas a poder hacer Bulk Smash. Es decir, optimizar las imágenes con solo un botón. ¿Cuál es la diferencia entre la gratis en ese aspecto? Pues que en la Pro vas a poder optimizar en Bulk las que quieras, ilimitadas. En cambio en la gratis, creo que el máximo era 25,50, y luego tenías que volver a darle para seguir optimizando imágenes, y es como que se va pausando, ¿vale? Por eso te dije que si tienes muchas imágenes, en ese aspecto te renta la Pro también. Luego, si bajamos más, vas a ver diferentes configuraciones dentro de Bulk Smash, y eso es básicamente para que configures cómo quieres que se optimicen, y si quieres aplicar algún filtro para que algunas no se optimicen. Aquí también van a tener cosas que ver la versión premium, si la tienes, ¿vale? Ya que al final hay una opción de la versión premium que te permite optimizar para la versión web, que es las imágenes de la más nueva generación, y que hacen que las imágenes carguen muchísimo más rápida. Es diferente a los formatos tradicionales de imagen. Entonces, si realmente crees que te puede rentar, y como digo, tienes muchas imágenes en tu web, pues la versión Pro renta, pero si no, pues tampoco sería necesario. Entre otras cosas, también se hace el resize, ¿vale? Se cambia lo que es el tamaño de la imagen, si es necesario, y una es demasiado grande, etcétera. Luego, entre otras cosas de Smash, tanto la versión gratuita como la Pro, tenemos la opción de la Easy Load, que puedes activar si quieres, que es básicamente la carga diferida de imágenes. A medida que bajes, se irán cargando. De esta forma, no se tienen que cargar todas de golpe, y se optimiza mucho la carga. El tema de CDN y local web es lo que incluye la Pro. Es casi el valor añadido más importante de la Pro, que incluye eso, ¿no? Que realmente se pueden utilizar las imágenes a otro nivel. Además, bueno, también tienes una sección de configuración general, por si quieres echarle un ojo, pero lo principal sería eso. Esto sería el Smash. Recuerda que este es un fragmento de vídeo. Te dejo el vídeo de mi top 3 plugins para la optimización de imágenes en WordPress en la descripción. Echa un ojo, así ves cuál es más interesante para tu caso. Link en la descripción.